hola chicas bienvenidas al canal el día de hoy les traigo un diseño diferente me voy a estar realizando un set que se ha puesto bastante viral en las redes sociales como son las uñas de la bichota mientras me curo el corazón de carol g vamos a estar recreando el diseño vamos a estar utilizando gel semi permanente para hacer el difuminado en esta ocasión no voy a utilizar acrílicos de colores en punta son gel semi permanente estamos acá poniéndole acrílico cristal al gel semi permanente para que esté más duro resistente acá vamos a estar utilizando el cover de petal rose para hacer el degradado que lindo queda es primera vez que pruebo hacer este diseño con gel semi permanente vamos a estar haciendo los emoji aquí ya me había pasado el drill voy a estar usando la fresa no quema nos pasamos también la lima para dar estructura recuerden que con la lima terminamos de dar pequeños detalles que no puede hacer el drill acá vamos a estar dibujando con gel semi permanente no sé si se logra apreciar bien ahí pero es por el ángulo de la cámara me voy a estar realizando los dibujitos del set quedan bien bonitos me costó un poco trabajarme la mano derecha con la mano izquierda pero lo logré recuerden que nada es imposible acá me estoy haciendo el emoji meto a la lámpara y así sucesivamente cada dibujito que hago lo meto a curar la lámpara acá me estoy haciendo las florecitas este es un set que quería traerles si ustedes quieren recrearlo háganlo queda súper lindo me tardé aproximadamente como tres horas haciéndomelo con todos los detalles así es como me queda el set ya terminado chicas se cuidan y no olviden seguirme en mis redes sociales aquí abajo les estaré dejando el enlace para que me sigan en tiktok y chicas de tiktok síganme en youtube así es como me queda el set ya terminado vean qué lindo 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 adiós y y Gracias.